La realidad es que los avances tecnológicos no se alcanzan únicamente con las aplicaciones, no sé qué tanto nos grabemos en una de estas donde subes videos, también va hacia la economía. Y hoy ya se está discutiendo las monedas digitales, no solamente entre las empresas que están participando en Bitcoin, sino inclusive en la Reserva Federal de Estados Unidos están discutiendo qué onda con este tema digital. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues interesante, yo creo que es el futuro de las finanzas digitales. Digo, la verdad es que como dicen las monedas fiat o legacy, que son estas que tienen respaldo de los bancos centrales, tienden a... no a desaparecer en sí mismas. Yo creo que ahorita estamos en un proceso de convivencia. Yo diría que es un proceso de mutación, porque lo que le llaman los bloques de información, los blockchain, híjoles, están tan... O las finanzas descentralizadas, los DeFi. Hasta las investigaciones bioquímicas. ¿Por qué no? Mejor le preguntamos a los expertos. Pues el más experto de todos. Pues el más experto de todos. Tenemos aquí a Felipe Vallejo. ¿Cuál es el encargado de asuntos globales corporativos de Bitso? Esta gran plataforma que precisamente está metidísima en los temas de las monedas digitales. Pues esa es una de las principales proveedoras de Bitcoin a nivel global. ¿Miedo o no miedo? Hola, Felipe. ¿Qué nos conteste Felipe esa pregunta? No, no, nada de miedo, nada de miedo. A la innovación no hay que tenerle miedo, a la innovación hay que... Confianza. Hay que tratar la responsabilidad y también con muchas ganas de aprender del futuro, ¿no? Vamos a platicar de esto. ¿Qué es Bitcoin y qué es Bitso? Defínelos tú, ¿no? Sí, mira, voy a empezar con el tema de Bitcoin. Bitcoin es una de las miles de criptomonedas que existen. Fue la primera criptomoneda con las características que hoy las conocemos como descentralización, inmutabilidad, etcétera, etcétera. Pero Bitcoin básicamente es el dinero del futuro. Que ese futuro ya... Lo interesante es que eso decíamos del dinero del futuro hace 6, 7 años que empezamos Bitso. Hoy en día, más que el dinero del futuro es el dinero del presente. Y es una moneda digital, fácil de transaccionar. Y básicamente se ha vuelto una especie de dinero del internet que puedes mover a través de cualquier jurisdicción. Ya no existe esta cosa de bancos en medio o terceros que te cobran una comisión por mandar de país a país. Entonces es la moneda del futuro que ya llegó. Bitso es una empresa, una plataforma de exchange de criptoactivos, la más grande de Latinoamérica, con más de 4 millones de usuarios. Y básicamente lo que tú puedes hacer en Bitso, una de las cosas que puedes hacer en Bitso es comprar diferentes criptomonedas. Pero más allá de eso, damos servicios financieros basados en blockchain y en otras tecnologías. El punto es, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro, a pesar de que a los dos solamente lo vemos en la pantalla? Excelente pregunta. O sea, la característica de ser digital de las criptomonedas no es la gran innovación. Nuestro dinero, como decían, ya está digital en el banco. Tú te metes a tu banca electrónica y ya existe tu dinero de manera digital. La gran innovación es el tema de descentralización y cómo esta descentralización crea toda esta seguridad. Ahorita uno de los temas muy importantes es el de ciberseguridad. Las monedas, las criptomonedas poseen esa característica. Dada su descentralización, tienen un nivel de seguridad superior a monedas centralizadas. Pero esa es solo una de las características. Entonces, yo te diría que los dos componentes que hacen una criptomoneda es que sea digital. Y esa no es la innovación principal. Y la segunda es que sean descentralizadas. Esa sí es la innovación principal que está cambiando la forma de transmitir valor entre humanos, ¿no? Básicamente. Es un B2B. O sea, persona a persona, empresa a empresa. No hay un banco de por medio ni un banco central. Ni un banco central. ¿Eso se llama finanzas descentralizadas? Bueno, ya hay una nueva parte del sector de cripto que se llama finanzas descentralizadas, que esa es la punta de lanza de todo este movimiento. Esa es de las cosas más modernas que existen en cripto. Va empezando hasta una etapa muy temprana. Pero es una cosa muy interesante en la que tú puedes obtener diferentes servicios financieros que hoy en día no lo podemos concebir sin un intermediario, de manera que un código hace de banco, digamos, ¿no? Un código descentralizado que nadie contrata hace de banco. ¿Cómo se integra ese código? ¿Quién lo administra? ¿Cómo es eso de los mineros de datos descentralizados? O sea, ¿alguien inventa el dinero? ¿Y quién se hace responsable de él? Ajá. Ese es también. Pero la pregunta es, ¿alguien inventa el dinero en lo centralizado y en lo descentralizado? O sea, ¿no? Porque ya no está bien ese responsable. No, sí, porque los banqueros centrales los describen como activos. Nosotros los describimos como monedas digitales, ¿no? Correcto. Lo interesante del tema de criptoactivos es que tú tienes, cualquier persona del mundo puede meterse al código de estas monedas y saber con certeza qué es de quién. Que esa es una de las funciones del banco, ¿no? Y del dinero, de saber qué es propiedad de quién. El que tiene el billete es el propietario de esos 100 pesos o 100 dólares o lo que sea que tengas. Y luego los bancos en las bancas digitales, lo que decimos, las bancas por internet, son los que la hacen de contador o los que llevan la contabilidad de cada una de las cuentas, básicamente. En este espacio de criptomonedas lo que pasa es que ya esa figura no existe y el libro de contabilidad es público y nadie lo puede manipular. Esa es como que la gran diferencia. ¿Por qué nadie lo puede manipular? Nadie lo puede manipular porque no hay una persona que tenga, o sea, todo está programado en código y no hay una persona ni un jugador que tenga más poder que los otros. Esa es la función, la forma en la que está construida el código del tema de cripto, por ejemplo, en Bitcoin. El código está construido de una manera en la que ni un solo jugador puede decidir, por ejemplo, imprimir más dinero, ¿no? Es una cantidad limitada. Es una cantidad limitada. Correcto, es una cantidad limitada la cantidad, o un jugador puede escoger ser dueño de todos los Bitcoins del mundo. De repente manda al registro público, manda que él es dueño de todos los Bitcoins. O sea, eso es imposible. Es imposible, y esa es una de las grandes propiedades de las criptomonedas. Pero una propiedad que es relevante, ¿quiénes lo diseñan estos códigos por moneda? O sea, eso de los mineros de criptos, ¿dónde centralizan la información? ¿Cómo la mueven? ¿Qué pasa si hay un apagón eléctrico? ¿Qué mercado secundario? ¿Qué pasa si se pierde el código? Eso está muy, muy interesante. Hay dos partes a esta pregunta. La primera es, los mineros básicamente son los encargados de procesar las transacciones, que en el caso del sistema financiero tradicional los procesan los bancos de manera centralizada. Aquí tú puedes prender una computadora o poder computacional y ser partícipe de esta red. Y te entregan recompensas por procesar transacciones, digamos, ¿no? Tú prendes tu computadora y puedes correr el código y cualquier persona del mundo podría ser un validador de transacciones y recibir recompensas en Bitcoin de cada hoja de contabilidad que se cerciora, ¿no? Que se valida. Entonces, esa es una parte. Y luego decían que puedes perder tus códigos. En Bitcoin y en otras criptomonedas, tú puedes tener tus llaves. Tú tienes una llave pública que es, digamos, el equivalente a tu clave, ¿no? En el sistema financiero tradicional. Entonces, esa se la puedes dar a quien quieras para que te manden Bitcoin. Y la llave privada, esa es como tu contraseña de tus fondos, ¿no? Esa llave privada hay dos formas de guardarla. Una es tener tu propia custodia y ponerla ya sea en un papel, un USB o hay unos dispositivos tipo USB en los cuales tú puedes poner tus claves, ¿no? Y tienen una serie de características de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Y la otra forma de hacerlo es en una plataforma como Bitso, ¿no? Bitso tiene, por ejemplo, ahorita hablábamos del tema regulatorio, pero tiene licencias, entonces toda la custodia está auditada, tiene seguros por si hay un evento de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, tienes, digamos, la puedes guardar tú si crees que tienes un alto grado de conocimiento de cómo guardar una llave privada de una criptomoneda. Y la otra, pues se la puedes confiar a un tercero como Bitso. Y Bitso, de preferencia, que sea una plataforma regulada, que tenga seguros y que tenga... Yo aquí tengo algo que decir. Es que lo que estás diciendo es fundamental. Una parte sustancial de las características del dinero como invención es su fungibilidad. O sea, tienes el dinero y después lo gastas en algo. Y que además sea fiduciario con la confianza. Exacto. Y que también lo puedas ahorrar. Claro. O sea, ¿cuáles son los caminos o los vehículos en los cuales se pueden utilizar ya las criptomonedas? Porque si van aumentando los numeritos, está bien. Pero a lo mejor quiero comprarme una ropita nueva, un depa, no sé, irme de vacaciones. Y también ojalá que nos cuentes un poco de los stablecoins. Porque, bueno, Bitcoin está ligado a un precio de mercado, de oferta y demanda. Y un día sube mucho y otro día baja un poco. Y nunca sabemos contra qué se cambia. ¿Nos podrías explicar? Hablar de las diferentes criptomonedas, así nomás como contexto, es como hablar de las diferentes páginas de Internet. Hay diferentes páginas, diferentes funcionalidades. Y cada una tiene diferente función. Ahorita que hablabas de los stablecoins, por ejemplo, esa es una invención en la cual cada token digital o cada criptomoneda o cada unidad de esa criptomoneda está uno a uno con algún otro valor. Que puede ser dólar, puede ser un euro, puede ser otra cosa. Y tienen una función bien interesante que es como medio de pago. Decían, bueno, un Bitcoin cambia mucho esta función de que sea unidad de cuenta, que es una de las tres funciones del dinero. Decías, tal vez Bitcoin hoy en día, ponerle un precio en agua, no es lo más fácil del planeta. Se está cambiando. Pero tienes esta otra parte de las criptomonedas que son los stablecoins y que sí las puedes conseguir en Bitso. Y mucha gente utiliza estas monedas estables para hacer pagos al exterior, ¿no? Entonces, tú si quisieras pagar un proveedor en China, hoy en día mandar una transferencia de pesos mexicanos a China para que un proveedor te maquile algo, toma días, ¿no? Y toma una comisión altísima. Entonces, un caso de uso de estas monedas estables es en menos de 10 minutos, y 10 minutos yo creo que es muchísimo tiempo, puedes mandar una criptomoneda o un stablecoin como pago a una fábrica en China y te pueden mandar tu envío inmediatamente, ¿no? Te ahorras cinco días que para... Como están las cadenas de suministro, eso es algo súper interesante, ¿no? Esa es una aplicación muy, muy clara. ¿De qué tamaño es el valor de las transacciones con Bitcoins a través de Bitso en remesas? En remesas, en 2020, cubrimos una cosa entre el 3 y 5% de todas las remesas. Si tú agarras el volumen diario de remesas, fluctúa entre el 3, 5, en algún día tuvimos hasta el 10% del volumen de remesas entre Estados Unidos y México, ¿no? Entonces, el año en 2020, 2021 estamos todavía haciendo el recuento, pero tuvimos más de 2 mil millones de dólares de volumen de remesas, lo cual es algo súper significativo. Y lo más interesante, siendo un producto nuevo, es que el ahorro... O sea, hay una comisión del 8% en una remesa, ¿no? En promedio. En promedio. En promedio. Puede ser más o puede ser menos. Pero de ese 8% logramos ahorros de hasta el 50%, o sea, en... Ah, por sí. Ah, ok. Y además te rías a la misma red de remesadores. ¿Y por qué dices que son regulados? ¿Quién? ¿Bitso o los, digamos... No, que cumplen con todas las reglas, vamos. Como Bitso. Porque cumplen con las reglas de lavado de dinero, cumplen con... Son fintech, tienen autorización para medio de pago a través de envíos. Sí. Básicamente, Bitso tiene diferentes licencias para diferentes actividades. La parte de pesos mexicanos, tuvo la primera licencia fintech, o adquirimos... Obtuvimos la primera licencia fintech para pagos, esta institución de fondo de pagos electrónicos en 2020. Fuimos la primera otorgada. Entonces, la parte de pesos está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y por una licencia que nos otorgó el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Hacienda. Pero luego tenemos otra parte del negocio, que es el tema de criptoactivos o criptomonedas. Y esa tenemos una licencia en Europa. Y luego, en cada país en los cuales procesamos monedas de curso legal, vamos regulándonos. En Argentina estamos en ese proceso, en Brasil... Básicamente, lo que tienes es una plataforma, la única plataforma en Latinoamérica regulada de punta a punta. Y entonces, como para cerrar el comentario, en Bitso hemos visto la regulación como una ventaja competitiva. Creemos que le da certeza a los usuarios y les da seguridad en las manos de quién están sus fondos. Pues muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias, Felipe. Un gusto platicar contigo acerca del presente, que también es futuro. Feliz de acompañarnos. Muchas gracias. Qué gusto tenerlos hoy en La Billetera. Aquí seguimos. Nos vemos la próxima semana.